Asir y Moukous Asir y Moukous ¿Qué pedo anda? Soy Isra Bueno, promedio Para la banda que no sepa, pues ahorita ando en un extensible en mi Twitch Ya nos faltan como unas dos horas para que acabe Y creo que ese es el tercer día que llevo Así que en el momento de que subí este video Si me ves todavía en vivo es porque pues La gente donó, se suscribió y pues Aumentó el tiempo, si no pues Ya no furuló, ya fue Pero en todo ese momento de que pues estuve aquí en el extensible Vaya gente me pasó sus TikToks De gente acá roñosa hasta que me pasaron Uno en específico y como saben banda Tenemos nuestra querida sección de gente que se cree Tierna, que se cree acá bien kawaii Bien Ugu, así que acompáñenme a ver este video Porque juntos nos vamos a estar reaccionando a este TikToker para ver que Que es lo que tiene de kawaii, que es lo que tiene de lindo O que tiene en especial Like si lloraste papu Sinceramente banda estoy muy de acuerdo Con el comentario que le dejaron a este TikToker De pues yo con mi esquizofrenia Y me da un ataque por no tomarme mi medicamento Y primero que nada banda No sé cuántos años tenga este TikToker Pero lo más probable es que pues tenga la edad que tu papá Y no sé por qué rayos Está haciendo un aigau Y también no sé qué se pintó No sé si está pintado como formas de gato Y también no sé cómo se lo pintó No sé si se lo pintó con plumones O con grasa para carro Creo que si yo hablara de esta forma Como lo hace este TikToker Con mayores Lo más probable es que me digan De que hable bien pinche chamaco pende Y si hablara igual Como lo menciona este TikToker Pero con mis amigos Lo más probable es que pues Me metan una madriza No sé cómo se imaginarían Banda un mundo Donde se comuniquen con las personas Mediante caras todas extrañas Ya Gonzalo Por favor tienes 40 años La vida no es un anime Sigues viviendo con tus padres Busca algo que hacer Y en igual no sé si sea yo Banda Pero creo que este TikToker Se parece mucho A la que también se cree Como una rata kawaii Que por cierto Si no han visto ese video Pues se lo dejo aquí Para que lo watchen Pero comparando Estos dos TikTokers Creo que el que estamos viendo Pues supera A la que se cree rata kawaii Porque este güey Se pone a hacer Aigaos todos cursiados Soy un gatito Y me encanta tu pescado Definitivamente Este TikToker Es un gatito Y de hecho Pues un día Le presenté a Don Chuy Y se terminó huyendo Terminó huyendo Y ya después Ya no quiso juntarse conmigo Durante un mes Y no sé ustedes banda Pero creo que este TikToker Me recordó a otro güey Que tenía un filtro de conejo Y se la pasaba diciendo De que Ando buscando una conejita Porque yo también Soy un conejito kawaii Soy un conejito Y busco una conejita Que me ame Y que me respete Y que me dé muchas zanahorias Porque me encantan las zanahorias Y aunque no lo creas Apenas tengo 30 añitos Si Encuentra las 5 diferencias Entre estos dos TikTokers Pero en igual banda Denle chance Solo tenía 30 añitos Y vuelvo a repetir banda La neta No entiende este TikToker De que pues ya tiene Como 30 añitos Ya está acá señor O no sé qué edad tenga Pero pues En hacerse acá El Neko Kawaii La neta No manche Don No sé si quiera conquistar Alguna fémina No sé cuál sea el propósito Pero pues Hacerse el Neko Kawaii Creo que no es la solución Creo que lo más simple O cualquier señor Haría En estas modernidades Pues sería usar Tinder O salir a la calle No grabarse TikToks Y hacer el Agao Y aparte pues No estarse pintando Como si fuera un gato Pero antes banda Ya saben que me apoyan Bastante suscribiéndote A este canal Todo pitero Y en igual pues Me apoyarán dejando su like Y 5 comentarios Para que el Don Chuy No me diga que también Soy un Neko Kawaii No olviden seguirme en mi Instagram Para Fotosex Don Chuy Igual es ahí Donde siempre aviso Cuando subo un nuevo video O cuando siguen directo En mi canal de Twitch Y para la gente Que me vaya siguiendo en Instagram Seguirán una foto exclusiva De Don Chuy Mírenlo todo bonito Todo comunista Así que sígueme en Instagram Tira paro Rápido banda Comenten de quién se enamoraron Yo lo voy a admitir Yo la neta Me enamoré del Rafa Poyanesia Es que míralo güey Mira la cara que tiene El Rafa Poyanesia Y te vas a enamorar güey Rápidamente Pero no banda Lastimosamente Me enamoré de mi novia Que está aquí atrás Y pues perdí Y lo mejor banda Es de que está con unos audífonos Y pues ahorita no me está Escuchando lo que estoy diciendo Así que por favor No le manden esto No señor Neko Kawai Por ahí no es el camino Banda no sabía que este TikToker Neko Kawai Este señor Neko Kawai Es fan del Tom Gameplay Lo único que podría decir a esto Es de que Hace años ¿Qué ocurrió? Y no lo olvidaré No sé banda Pero yo cuando estaba Morrito No me caían bien Los adultos No creo de que venga un niño Y decirle de que Ey Ese señor que actúa como gato Me cae muy bien Y pues ahora en la actualidad Pues podré decirle que Pues se siente chido De que te digan Don o señor Porque pues En mi caso Pues se te hace ver acá Bien pro Te hace ver acá Con un porte De que pues un niño Te diga señor Hola señor ¿Cómo estás? De que te vean acá Con respeto Con educación No sé banda Pero imagínense En un momento De que son las 3 de la mañana Y te encuentras Este TikToker En tu cuarto Donde se te acerca A tu cama Y te empieza a decir Hola nenita kawai ¿Quieres ser Mi Oni-chan? ¿Quieres que ¿Quieres Jugar LOL juntos? La neta igual Necesito anexarme un rato No me puedo sacar De la boca La mafofada Que acabo de hacer Así que si no me ven Que subo videos Por unos días Es porque Estoy anexado Nunca entiendo Este tipo de comentarios Que quieran decir Hacen así como No sé Cómo es la expresión No No sé Pero es raro Es muy Creo que representa Mi honesta reacción Y creo que La honesta reacción De todos los que Están viendo este video Así que por favor Papus Tirarán el paro De que pusieran Ese emoji Cinco veces Y dejando de lado De que este TikToker No entiende El significado De ese emoji ¿Por qué tiene Una diadema De los aliens De Toy Story? No sé si lo usa Porque alguien Lo salvó Y está muy agradecido Dejando de lado Lo tierno Que se ve así Como disfrazado Como un gato Pues tremendas emotizas Está haciendo Este TikToker Ya ni los del Free Fire Hacen eso wey De hecho igual A mi me pasa Como este tipo De emotizas Insanas Ya que pues Al terminar De ver estos videos Pues como se me olvida Tomar mi medicamento Pues termino convulsionándome Pero bueno banda Creo que lo vamos A dejar hasta aquí Porque la neta Tengo que tomar Mi medicamento Para no terminar Como este TikToker Así que ya saben banda Si te la chaqueteaste Deja tu like Ya saben que me motivan Bastante suscribiéndote A este canal Todo pitero Y en igual Comenten el emoji De modo serio Recuerden de que Luego de que vieron Este video Estoy en mi canal De Twitch Ando en vivo Con el extensible Y en lo que se grabó Este video Pues dije en el principio De que llevaba dos horas Ahorita ya se aumentó Hasta once Así que acompáñenme A los directos Porque van a estar viendo Cómo hago todo este pedo Cómo hago acá Las ideas de grabación Y todo eso Y muchísimas gracias A todos los que se hacen Miembros del canal Cada día Porque con ustedes Pues el Don Chuy Tiene para su papa Y recuerden de que El nivel para las tortas En adelante Es una foto de Don Chuy No olviden Seguirme en Instagram Para Fotosex Don Chuy Y recuerden banda Si tienes más de 30 años No hagas TikToks Haciéndote el tierno Yo soy Israel Y nos vemos en otro video Cámaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!